Hola gente, ¿cómo están? Espero que vean este nuevo video de Alice Man of Returns, completando el capítulo 5 Así que en este capítulo nos falta Un morrito pimentado Dos recuerdos recuperados Y una botella recogida Nos falta eso, y acuérdense que en el siguiente capítulo vamos a mostrar Todo el contenido extra que destrabamos En estos videos extras Completando todos los niveles Así que nada, disfruten el video El vacío que separa El tratamiento eficaz del fraudulento Es menor de lo que un profesional admitiría Igual que la distancia entre el conocimiento Y la ignorancia Los signos de una enfermedad Corporal son obvios en comparación Con los de los enfermos mentales ¿Y los tratamientos? ¿Cómo y cuándo está claro que una pierna rota ha sanado? ¿Se puede curar una mente rota? ¿Cómo sabemos si ha curado? ¿Se puede curar una mente rota? 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 Gracias.